¡Aplausos! ¡Untense de mí! ¿Quieres un poquitico en las piernas? No, no, muchas gracias. Listo, listo. Esto es una baba verde. Eso es... Estás acabada de llegar. Acabada de llegar. Mi nombre. Oye, acabé de llegar hace unas cuantas horas de Colombia. ¿Cómo te fue en Colombia? Me fue muy bien. Felicidades a los hermanos colombianos por esas elecciones. Ay, qué... ¿Cómo logra uno poder entrevistar a un presidente, a un recién electo presidente? ¿Cómo se logra eso? Hay que hacer muchas gestiones, muchas... Bueno, menos que las que hice para entrevistar a Fidel. Claro, por supuesto. Claro, bueno, sí, muchas gestiones, pero en realidad los colombianos, este presidente es un tipo muy dado. Un tipo muy auténtico. ¿Lo puedes tirar? Sí, sí. Muy auténtico, muy querido, como dicen ellos. Muy querido, muy querido. ¿Y el moco? ¿Y el moco? No, el moco... El moco está molesto, está molesto. Está molesto porque dice que por qué... El problema es que el moco cometió errores en esa campaña y los colombianos que no son bombos de bobos se dieron cuenta. Bueno, una cosa, María, mira, tú estás sacando un libro que se llama Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso es correcto. Es tu frase, tu frase, tu lema. Sí. En este libro, en este libro, tú narras... Que está en primer lugar de venta, los libros en español, en Barnes & Noble. ¡Guau, qué señor! ¡Qué bien, qué gusto! ¡Qué bien eso! ¿Lo escribió en colombiano también, no? Sí, no, hay una versión colombiana. En este libro, dice aquí, Maravira Salazar vivió una de las peores crisis que uno puede imaginar en medio de una historia de intriga, dinero, poder y envidia que involucró a la tristemente célebre conductora Laura Bozzo, que se presentaba en televisión internacional como una defensora de los pobres y los desvalidos, mientras que en la vida real era una mujer prepotente buscando escalar cada vez más rating sin importar por encima de quién pasaba. Así fue como la periodista Maravira Salazar vio de pronto su carrera irse a pique. Sí. Todo por culpa de Laura Bozzo. Bueno, chicos, es que a veces uno se encuentra a tropezones en el camino. Y lo narra. Ella fue, sí. Laura. Y lo narro todo y narro cómo salí y cómo estamos ahora en esta mega TV que está en un momento de prosperidad y de triunfo a nivel nacional. Donde tú eres partícipe de ese triunfo y de esa. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Sí, aquí estamos, trabajando todos los días. Me alegro de no haber pasado por la parte de Laura, pero tú por supuesto que esto lo dirías delante de Laura y de... No tengo ningún problema, se lo dije en realidad. Pues tenemos a Laura al teléfono. A ver, Laura. Así vamos, ¿qué dice Laura? Hola, buenas tardes. También es terrible. ¿Qué hora es en Perú, hermano? En Perú, acuérdate que está en Europa. Ah, está. Laura. Laura, aquí tenemos a Maravira. Ella, tú sabes que en este libro, bueno, habla de ti. ¿Qué puedes decir tú, Laura? Alexi, yo no tengo mucho que hablar de ella, pero ¿sabes una cosa? Para ella, yo soy casi que Satanás. Sí. Sí. Bueno, tú has escuchado todo lo que ella dice, que ella narra aquí en este libro. ¿Cuáles son las cosas que tú dices que narra Maravira y que no son ciertas? Dime tú, dime, dime. Dime, por favor. Bueno, mira, Alexi, lo primero que yo quiero decirte es que en ese libro mi nombre aparece, que lo he contado, ¿eh? Sí. Unas 1.223 veces. Por lo tanto, ella me va a tener que pagar a mí, papito, porque el libro lo va a vender por mí, no por ella. Ya, no tiene nada que objetar, Maravira. Sigue, Laura, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué acusación tú dices que es falsa, por favor? Bueno, casi todo lo que ella me está diciendo. Mis acusaciones todas son falsas. Yo no hago tráfico de dientes de malfiro humano, ¿eh? Eso es mentira de ella. Porque gracias a eso, toda mi gente, hoy por hoy, tiene dientes en el Perú. Sí, tienen dientes en el Perú, pero si nosotros no estamos quitándole los beneficios que trajo a los peruanos. Puede ser dientes de ajo, puede ser. No, no, no. Estamos hablando de los maleficios que trajo a mi vida, que es diferente. Ay, por favor, Maravira, si estás haciendo rating a costillas de mi nombre en tu libro, por favor. No, estoy vendiendo, no haciendo rating. Laura, escúchame una cosita. Tú dices que, por ejemplo, estas personas que están pagadas, que van a tu programa, tú dices que no están pagadas, que tú no les pagas. Óyeme, eso que me lo diga a mí en mi cara. Yo, Alexis, te lo juro por lo más grande, que yo jamás le he pagado a ninguno de mis panelistas. Bueno, yo no. Quien le paga es mi productor, ¿eh? Claro, los productores son una paga. ¿Y usted le paga, Maravira? Y en cuanto a tu relación, en cuanto a tu relación con Vladimiro Montesino... Por favor, ¿qué relación de relación? Jamás, jamás he tenido una relación con mi ex amante, Vladimiro Montesino. Jamás. No la he tenido y jamás la tendré. Por favor. ¿Quieres decir algo más, Laura? ¿Quieres decir algo más? Bueno, nada. Yo quiero aprovechar ya que ella, como ella está en estos momentos proporcionando su libro, yo quiero también decirle que voy a lanzar un nuevo programa de televisión. Se llama Laura Contraataca, un programa muy importante, Alessi, y en este momento mi tema va a ser muy bueno. Me emborraché, he tenido un hijo, una borrachida, y quiero que lo patrocine una marca de cerveza. Pausa y volvemos. No, pero vamos a invitarla a que venga el programa. Laurita, mira, tú que eres tan buena y tan magnánima con los peruanos, nosotros te invitamos aquí, amiga, y a mi programa para que me des una horita y me expliques dónde es que yo me equivoco en el libro. Primero me invita a mi hermana y me hace una entrevistica, si no me bajo el pantalón acá. Ya tú perdiste las elecciones. ¡Vale, mira! ¿Usted se llama la marca en todas partes? ¿Qué es eso? Claro, hermano. ¿Otro es un poco? Si quiere rating su show, pues ya me paga como le paga ella a los invitados. La que quiero invitar a mi show es a Laura Bosso. Bueno, una cosa, una cosa. Laura, Laura, yo le voy a decir a usted, yo no sé, yo no, bueno, yo voy a leerme el libro, todavía no me lo he leído. Yo lo que sí sé es que su influencia ha llegado muy lejos. Ha llegado tan lejos que una de las figuras más grandes de la historia de la cultura latina está imitando a Laura. Uno de los más grandes pensadores, compositores, creadores del mundo está imitando a Laura Bosso. Y no es más que Cristinito Hernández. Vamos a la recogra. ¡Ay, Cristinito! ¡Gracias!